El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, Ociptel, estimó que hacia el año 2025 el Perú necesita la implementación de 7.145 estaciones base de telefonía móvil. En la región La Libertad, el déficit en infraestructura es más de 244 estaciones base, lo que representa el 3,4% del déficit nacional de infraestructura en telefonía móvil. Hay que mencionar que la instalación de estas estaciones base lo que permite es mejorar la calidad del servicio. Cuando un usuario siente que de repente las llamadas no ingresan, las llamadas se le cortan, tiene mucho que ver con la capacidad, la infraestructura instalada que tiene una empresa operadora. El ente regulador informó que al cierre de 2015 las empresas operadoras de telefonía móvil tienen 15.184 estaciones base implementadas en todo el Perú. La única forma de mejorar el servicio respecto a una mejor señal, respecto a un menor índice en lo que son llamadas perdidas o intentos no establecidos de llamadas, es ampliando esta infraestructura. Estamos hablando de que en La Libertad se requiere un aproximado en inversión de 73 millones de dólares para cubrir esta brecha de infraestructura. En La Libertad existen 891 operativas. Sobre dichas estaciones bases existentes se han desplegado 544 y 604 antenas para tecnologías 2G y 3G. Además, cuenta con 300 antenas de tecnología 4G.